La llegada de la primavera carrea consigo algo más que fechas soleadas, pues significa uno de los periodos en donde las empresas de agua purificada tienen su mejor aumento en ventas, ya que su consumo asciende en casi todos los segmentos del mercado, teniendo un incremento del 10% en comparación al mes de marzo y febrero. Así lo indicó Linda Mendoza Guerrero, jefa de servicio en ventas de una planta procesadora en la capital, quien de la misma manera indicó que comparado con otros meses en donde se tiene la presencia de lluvias y temporada de frío, han diagnosticado un repunte en ventas de aproximadamente un 10%. De la misma manera puntualizó que los meses en los que más auge tiene las ventas son abril, mayo, además de junio y julio, por ser precisamente la temporada más cálida del año. Es por eso que la mayor parte de las empresas distribuidoras de agua purificada optan por el incremento de la utilización de la línea de producción para fabricar un determinado número de garrafones diarios. Finalmente agregó que la venta de agua se disparó en toda la ciudad en estos días, aunque más en sectores comerciales en donde buscan más la presentación de garrafón y galón. Con información de Viviana Torres para Radio Fórmula Tabasco, Grupo Presente Multimedios, Adriana Wilson.